De vez en cuando la vida nos lo besa en la boca y a colores se despliega como un atalá. Nos pasea por las calles en volanda y nos sentimos en buenas manos. Uno se hace de nuez otra medida, coge nuez otro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café. Y es esta tan bonita que te acuso tu verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andar en lo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar a lo que ofrece a los que saben usarla. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa Chupando un palo sentado Sobre una calabaza